¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van el día de hoy? Bueno, para hoy vamos con otro tutorial, esta vez vamos con el tutorial de La Plata de Juanes, la nueva canción que sacó, una canción bien chévere, como con son de vallenato ahí. Entonces, vamos por las guitarras y empecemos de una vez. Ok, vamos a iniciar. Empecemos primero viendo el ritmo, porque es el que vamos a utilizar durante toda la canción, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en este caso con Mi Mayor, que es uno de los acordes de la canción. El ritmo vendría haciendo un apagado, un rasgueo hacia arriba, abajo, arriba, apagado y abajo. ¿Vale? Es decir, nos quedaría así. ¿De acuerdo? Ahí lo hice dos veces. Tengamos presente ese ritmo que lo vamos a utilizar durante toda la canción. Pueden hacer pequeñas variaciones, ya les explico cómo. Bueno, entonces, iniciamos por la intro. La intro la vamos a hacer en Mi. Podemos hacer dos veces el ritmo si queremos, o si lo queremos hacer tal cual como la canción, hacemos lo siguiente. Con la palma de la mano muteamos las cuerdas y las tocamos todas así. ¿Se dan cuenta? Entonces, tocaríamos todas las cuerdas y nos devolvemos tocando las tres primeras. Es decir, nos quedaría así. ¿Listo? Esa sería la introducción. En los casos donde se toque de esta manera, aunque cambien los acordes, se hace exactamente lo mismo acá en la mano derecha. ¿Listo? Es decir, acá, sin importar cuál sea el acorde, donde se haga esa parte así, haríamos lo mismo. ¿Listo? Ahora ustedes decidirán si lo quieren hacer con el ritmo todo o hacerlo así en las partes que corresponda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya tenemos la intro, ¿ok? La pueden hacer con el ritmo o como les acabé de explicar. Para el verso vamos a hacer mi dos veces el ritmo que ya vimos. Yo aquí lo voy a explicar con el ritmo, ¿de acuerdo? Y ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Entonces, en el mi haríamos dos veces el ritmo. Fa sostenido una sola vez. Y si una sola vez. Nos quedaría así. De acuerdo, tocamos así. Hasta que dice, si yo te quiero con el alma. Ahí ya cambiamos, ¿listo? Cuando dice, si yo te quiero con el alma, en ese momento hace como un silencio. Lo que iría en ese silencio es dos veces el mi mayor con el ritmo. Pero realmente entra a tocar cuando acaba de decir alma. ¿Listo? Entonces los acordes a partir de ahí serían si. Una sola vez el ritmo. La. Una sola vez. Mi. Dos veces. Fa sostenido. Una sola vez. Si. Y volveríamos a mi. Yo voy a empezar aquí en el si, ¿de acuerdo? Como en la canción, el coro nos quedaría así. ¿Listo? De esa forma tocamos todo el coro, ¿vale? Luego viene un pedacito como de un solo, y que cantan E o E o. Ese pedazo lo vamos a hacer así. Fa sostenido menor. Una vez el ritmo. Un si. Una vez el ritmo. Mi. Dos veces. Y repetimos. Fa sostenido menor. Si. Y mi. Entonces esa parte nos quedaría así. ¿Listo? Y ahí vendría la parte del halo de brata. En esa parte también hacemos un silencio que iría en mi. Pero luego cuando entra a tocar, pasamos de una vez a fa sostenido menor. Una vez el ritmo. Así. Una vez el ritmo. Y vuelve acá a mi. Dos veces. Como lo estamos haciendo en el verso, ¿vale? Solo que la música entra en el fa sostenido menor. Entonces esa parte nos quedaría así. La parte del rap. Listo. Toda la parte del rap la hacemos así. Y donde la canción lleve los silencios, pues ustedes los pueden hacer. O si no, pues tocan de seguido con este círculo. ¿Listo? Luego vienen a hacer la parte del coro nuevamente. Vienen a hacer otro verso. Pero le meten ahí un poquito de acordeón solamente. Si quieren, bueno, igual se puede tocar con la guitarra. Como les enseña ahorita. Y viene nuevamente el coro después. Y ese pedacito del solo que ya vimos. Y ahí terminaría la canción. Entonces como ven, la canción tiene como mucho sabor. Toca meterle como ese feeling para poder tocarla bien bacano. Y que suene bien chévere así. Tiene mucho como ese sabor latino. Y colombiano, ¿vale? Entonces pónganle mucha atención. Practiquenla. Y sigan el tutorial y sigan la canción para que les salga bien bacano. Listo. Bueno, espero que les haya servido y les haya gustado mucho este tutorial. Si es así, porfa, no olviden dejar un like. Compartir y suscribirse para más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.